bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir una información que me parece interesante sobre las normas de protección de las cámaras de cv tv normalmente cuando uno adquiere una cámara a uno le dicen que es ip 66 ip 67 68 pero uno normalmente uno no sabe qué significa este número este número que normalmente tenemos una cámara y nos dice la cámara es ip 66 o tenemos una cámara ptz y dentro de la descripción no verdad no dice tenés ip 67 con ica 10 y uno verdaderamente uno se confunde y no sabe qué es no verdad eso son los las normas de protección quiere decir qué es la envoltura que te va a cubrir o a proteger es el equipo electrónico en este caso viene a ser excelente y la tarjeta que viene a proteger es la carcasa ip es por la internacional protección es una norma y vamos a estar formada por dos números por eso es que es ip 66 ip 67 el primer número te va a indicar que es el nivel de protección contra el ingreso de objetos sólidos arena tierra polvo etcétera el segundo número te va a indicar es el nivel nivel de protección contra ingreso del agua con la palabra nivel tú entiendes que el número puede ir variando puede ir cambiando 20 más altos el número significa que es más hermético entonces por ejemplo que tenemos en las cámaras normalmente ip 66 el primer número estamos hablando de los ingresos de sólidos no verdad y el segundo es de líquidos en este caso el agua no verdad y aquí tengo el nivel del primero y el nivel de protección como es 6 me dice que es protección contra protección fuerte contra polvo y el segundo índice que también es 6 me está indicando me que es chorros potentes de agua así la pongo en forma exterior en una vivienda en una casa es ip 66 significa que me va a proteger que no ingrese de polvo y tampoco no ingrese agua y también tenemos puede cambiar el otro número puede ser 7 y puede ser 8 o sea puede encontrarme una cámara ip 67 una cámara ip 68 con respecto al nivel de protección cuando estamos hablando de ip 67 no verdad eso es lo que me indica que puedes hundir la cama y inmersión inmersión completa en agua máximo un metro puede estar inmersa en el agua máximo un metro cuando estás hablando de ip 68 cámaras que puedes inmersa y hacer una inversión de unos 4 o 5 metros y puede permanecer largos tiempos dentro del agua entonces esto es una cámara por ejemplo ptz que te dice que tiene ip 68 no verdad ip 68 entonces tenemos claros que tenemos ip 66 que es la que normalmente encontramos en el mercado las cámaras exteriores el primer dígito te estamos indicando que son ingresos de objetos sólidos el segundo es sobre el ingreso de líquidos en este caso agua no verdad pero muchas veces los clientes te dicen y es antivandálica no verdad creo que esa pregunta que es antivandálica temática significa si resiste golpes que potencia de golpes con qué fuerza le puede desgobar golpear entonces ahí nace la norma de protección no verdad la norma de protección norma de protección nace la que es laica el número puede ser 2345 y se ha llegado hasta el número número 10 normalmente lo que vemos es una ptz por dar un ejemplo te dice que es y acá 10 que te está diciendo que es antivandálica significa que va a poder resistir golpes golpes pero hasta que hasta qué valor verdad como dije va variando tiene y casero 1 2 3 etc 5 7 8 y aquí te dice en julio no verdad la fuerza entonces una y acá 10 te va a permitir es soportar hasta 10 hasta 20 jules entonces eso tienes que tomar en cuenta si vas a colocar una cámara como en este caso en un cajero automático tienes que colocarle una cámara y acá 10 si le pones una que no sea de protección amplia se las puede romper no pueden romper normalmente estas en las públicas en las cárceles en en bancomáticos en lugares donde tú corras el riesgo de poder es sufrir algún tipo de golpe por ejemplo tenemos una cámara que te dice que es ip 66 y k 10 que te está diciendo que la cámara es antivandálica que permite aguantar hasta 20 jules y ip 66 significa que es que tan hermética es cerrada no verdad que es bien cerrada con respecto al 6 y con respecto al otro 6 si esta cámara tuviera hecho ip 67 significa que la puede sumergir en el agua hasta un metro si es ip 67 hasta unos 4 metros y puede mantenerlo más tiempo dentro del agua espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial me parece interesante ya que uno siempre cuando va a adquirir una cámara uno no sabe si es ip 66 67 totalmente más sofisticada es la cámara mente más cerrada en la cámara si es y k 10 etcétera es más costosa espero que les haya gustado no se olvide de suscribirse nosotros instalamos vendemos circuitos cerrados de televisión o sea cámaras de seguridad gracias por la atención prestada no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que ustedes estén constantemente actualizado de las novedades hasta luego